Más información www.más.org Y ya está listo. ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántos? A ver, Adrián, ¿cuántos quieres? A menos de tres. Sin verdura. ¿De qué? Eh... El rey. Cuatro y tres. Cuatro y tres. Cabeza de rey. Sí, bien, por aquí. Dos de cabeza y uno de cabeza. ¿Tú de cabeza y uno de dos? Sí. Bueno, uno y uno. Sí, perdón. Uno, dos. Uno, dos, seis. Ahí es para los demás. Uy, ¿le hacerme la cuenta? Sí. ¿Cocita? ¿Cocita? ¿A todos? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Sí. 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 ¿A mí me das otros tres para llevarme? ¿Cuál fue el de cada quien? Por favor, cinco. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya, ya me pedí. ¿Cuánto de adobar? ¿Cuánto de adobar? ¿Cuánto de adobar? Agua de arroz, sí. Sí. ¿Cuánto de adobar? ¿Cuánto de adobar? Sí. ¿Cuánto de adobar? Sí. ¿Cuándo se va a quedar? No se están bien. Si. ¿Cuándo se va a quedar? ¿Cuándo van a quedar? ¿Cuándo hay cuatro varas? ¿Ves más? ¿Vas a quedar? Ahí sale. Lo van a ver en YouTube. Si lo van a ver en YouTube. Este canal lo ven, tiene 200, 1000 inscriptores, lo ven mucha gente en todo el mundo. Vamos a sufrir con esos saquitos. Estos son tacos. ¿Qué tal esta postal? ¿La quieres si cruda o no si cruda? Acá no hay en el platito. Las desaparecieron. Son crudas sin alguras. Ya ves porque nunca falta nada. La parte que te van a sacar. Te van a sacar a la tele, Rudy. No hay sopallas, fíjate. No te viste ahí. Ahí te viste mal. Los mejores saquitos estamos haciendo. No, no, no. ¿Qué haces, Mario? Mira acá mi amigo. Un famoso marillón y también se va a echar los saquitos. Ya está. Un amigo de mucho tiempo. De muchos años. Cuando llegaste a la cruz allá buscando un terreno que yo te dije. Amarino. ¿Tienes un limoncito, Rudy? Sí, el más largo. Es que luego no me la perdonen. Si no salgo comiéndome uno. De perdido. A ver. Un poco de resta. Un poco de resta. Así. Son tacos medianitos tampoco. Pero... Medianitos. Todos. 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 Pero... Son dos. Los enos son önemli. Ay, ya me dio hipo Pues estos son los tacos Don Felix Desde Tamazula, Jalisco Saludos a toda la gente De todos lados que miren este video Si vienen a Tamazula Están aquí por la calle ¿Cuál es esta? Hidalgo Hidalgo y entre Morelos y Hidalgo La Villa del Rancho Ya aguanta, ya como esté no le hace Gracias Gracias Ahora sí Ya lo volví a reiniciar Ay, nomás Sí, pero con todo Ay, nomás Un poquito Un poquito Un poquito